Pa' acostumbrar, el sabor ya no patea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que Lebron lo caldea Baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta Cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Dile a Bico que te la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por la fuerza de gravedad